Soy un halcón y me como a esas ratas Soy un halcón y me como a esas serpientes Hablan de mí, la envidia los mata A esos pentes se les acabó la suerte No son leales, no son leales Sobrevuelo con metáforas muy duras Su veneno no llega a esta altura Oídos sordos para esos caras duras Los llame hermanos y les dieron mordeduras A mi mano veo todo desde lejos Con mis ojos de halcón Mente fría y siniestra Impenetrable y cálido corazón Serpientes queriendo atacar mi nido Trata a contagiarme su peste Despiego mis alas con este sonido Y se les acabó la suerte Mis garras los atrapan Los llevan a una altura a la que temen Ellos atacan pero se confían Ignorancia es lo que tienen Confunden los papers Me levanto tranquilo Desayuno haters Quieren morderme y vuelo muy alto No me alcanzan, muero muy alto, quieren morderme Soy un halcón y me como a esas ratas Soy un halcón y me como a esas serpientes Hablan de mí, la envidia los mata A estos MC se les acabó la suerte No son reales Ni siquiera son competencia Letras básicas, copias típicas MC dicen ser de verdad, ser original Y me encuentro uno igual, en cada plaza, en cada tema Que entiendan que no me frenan, presumen sin ser nada Ya dejes que se de babadas Soy compositor, cantautor, editor, audiovisual Y que te quede bien claro, una cosa es sacar un tema Otra es estar en el ámbito musical Negro tengo recorrido Te falta mucho para vivir como artista Lo que yo he vivido Así que cerra el ojete, pendejo creído Así que cerra el ojete, pendejo creído Soy un halcón y me como a esas ratas Soy un halcón y me como a esas serpientes Hablan de mí, la envidia los mata A esos pete se les acabó la suerte A esos pete se les acabó la suerte Gracias por ver el video A vídeo ¿Cuál es el mío? ¿I kuén Tieno? A la vez Todas Fitness A Raúl Lupe Solid Ne Exped े